Un bolero para Arnaldo es un libro sobre la gente que yo quiero. Un libro con pasión por los recuerdos y muy en especial, la demostración de mis amores. Entonces Lichy debe estar contento con su oyente más aplicado, que era yo. Y si estuviera entre nosotros, con tanto que le gustan los elogios, mañana me invitaría a uno de sus platos más laboriosos, sus inolvidables tamales en cazuela. Estos son unos folios para gente como Lichy, una memoria sobre migrantes. Son 118 páginas acerca de quienes se van de casa en busca de un mundo mejor. Rafa, Carlitos, Lichy, me reclaman siempre que por qué no escribo ficción. Es que tengo obsesión por donde casi todo el mundo usa ocho palabras, pues yo me esmero por poner una. Y después que la pongo, la pulo como un orfebre que le hace así a una joya. Y amo las palabras. Entonces, por eso, un bolero para Arnaldo es estrictamente real. Aunque su estilo lo acerca a la fabulación, gracias a mi pasión por las cosas inadvertidas que alimentan y constituyen las emociones. Sin duda, la vida cotidiana tiene momentos literarios que envuelven, arropan y crean clima sin tener que imaginarlos. Eso es un bolero para Arnaldo, un libro que nace de la mirada. Cuando Rubén Cortés me dio las primeras planas de este libro para que yo, en mi función de corrector de estilo de periódico La Razón, le echara un ojo, me identifiqué tanto con esos folios que dejé a un lado los tecnicismos gramaticales y me puse a leer. Viajé de Guantánamo a Pinal del Río y me vi niño entre las hojas del tabaco. Un bolero, aclaro, es una tristeza en compás de 2x4 que se baila. Con este bolero para Arnaldo, yo me puse a bailar otra vez.